Aquí tengo medio pollo. Era un pollo grande, lo partí por mitad. Ahorita lo voy a partir en pedazos más chiquitos para dorarlo en aceite. Aquí tengo aceite donde voy a poner a dorar el pollo y los chiles. Aquí tengo los chiles. Tengo chile guajillo. Tengo cinco chiles guajillos. Dos chiles pasillas, anchos. Y aquí tengo chile de árbol. Tengo ocho chiles de árbol picosos. Si así no les gusta lo picosos, nomás no le pongan el chile picoso y sale igual bien sabroso. Aquí tengo las almendras. Tengo un cuarto de taza de almendras. Un cuarto de taza de cacahuate. Este es sin sal. Y un cuarto de taza de nueces. Con esto voy a dorar. Seis pimientas gordas. Una cucharadita cafetera de orégano seco. Tres dientes de ajo. Sal al gusto. Yo tengo sal de grano. Una cucharadita de comino entero. Voy a partir el pollo. Lo pueden hacer con puras piernitas, con puro murlo o con puras alitas. Esto ya es al gusto. O con pura pechuga. ¡Gasta la pin caso! ¡Ganada! ¡Suscríbete! Ahora le doy otra lavada para que quede más limpio, ahorita que ya lo partí, mientras que preparo la salsa, aquí lo voy a dejar en agua, voy a desvenar todos los chiles, ya que los desvenen, a mi me gusta partirlos, para mi se me hace que se doran más fácil, les voy a limpiar todos, ya que estén sin semillas, les voy a cortar así, estos ya vienen sin semillas, el chile ancho, todos los voy a picar así, también los chiles de árbol, ya tengo los chiles aquí, ya picaditos, tengo todo listo para empezar a dorar todo en aceite, a fuego uno muy alto, voy a empezar con las almendras, la nuez, la nuez, para que todo quede dorado, el cacahuate, y ahorita que se doren, pongo los chiles, estos tardan un poquito más, por eso los estoy poniendo primero a dorar, ya que cuando se doren los chiles aquí, le voy a poner un poco de agua, para que se remoje todo, y cuando miren que todo está dorado, lo sacan para que no se vayan a quemar, y luego se amarga su, su salsita que le vamos a poner, su chile rojo, y así dorado, queda bien sabroso, aquí ya los voy a sacar, porque ya se doraron, aquí voy a ir poniendo los 3 dientes de ajo, ¡Gol es marido! ¡Suscríbete! 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 Esperar que se doren un poquito los ajos para poner los chiles. Los chiles en una pasadita están listos. Aquí le voy a apagar. Nomás con lo caliente que tiene la estufa se van a alcanzar a dorar los chiles para que no se vayan a quemar. Aquí mismo voy a poner las 6 pimientas gordas. Los cominos. El orégano. Ya todo quedó dorado. Aquí mismo voy a poner para atrás las almendras, el nuez y los cacahuates. Ponerles un poco de agua. Como unas 2 tazas. Aquí nada más voy a esperar que se remojen los chiles para poderlos moler. Les voy a dejar unos 5 minutos. Ya voy a empezar a moler los chiles. Aquí mismo le voy a poner un poquito de agua. Aquí le puse todas las especias. Voy a poner un poquito de sal. No mucha porque le voy a poner también al pollo ahorita que esté dorando. Le voy a poner un poquito más de agua. Si se la va a llevar toda. Ya si necesita más le pondremos más. Ya quedó bien molido. Y con mucho sabor. Qué rico huele. Aquí lo reservo mientras pongo a dorar el pollo. Tengo la cazuela donde voy a dorar el pollo. Aquí le voy a poner aceite. Suficiente que se pueda dorar bien. Espera que esté bien caliente para que el pollo no se pegue a la cazuela. Tiene que estar el aceite bien caliente. Aquí le pongo sal. El aceite ya está listo. El aceite ya está listo. Empiezo a poner los pedazos de pollo. Empiezo a poner los pedazos de pollo. Entonces le voy a ponerlo bien. Le voy a ponerle. Seguimos. Seguimos. De hecho con la cazuela. Seguimos. Te arropionamos. También. Seguimos. Seguimos. A ver. Seguimos. Seguimos. O. Seguimos. Seguimos. ¡Uh! Cuando está muy caliente el aceite, en la cazuela que sea, no se pega. Eso lo ponemos cuando el aceite está frío y se pega la carne, se pega el pollo. Lo voy a dejar hasta que quede bien doradito. Todo listo para poner el sol. La pica roja, que tiene todo el sabor. Voy a dejar todas las piezas. Así lo voy a dejar al zapado, no lo voy a tapar. Acuerdo en medio lo voy a dejar. Aquí esto está empezando a querer dorar. Lo voy a dejar hasta que quede bien doradito, más sabroso. Aquí está bien doradito el pollo. Lo voy a sacar del aceite, porque tiene mucho. Para que no quede con mucha grasa. Y ya está listo para ponerle su salsa roja. Listo para agregarle su salsa. Le voy a poner un poco de agua. Aquí lo voy a dejar que hirva por unos 10 minutos. Una media taza de agua. Y así es más la preparación. Pues le van a poner más. Según como lo quieran de espesito. Pero aquí va a quedar así al gusto. Y lo voy a tapar. Listo. Ya estuvo listo. Bien sabroso que se miren nada más. Qué rico huele. Ahorita voy a servir para mostrarles cómo queda riquísimo. Riquísimo. Tienes. Bien sabroso que se miren.